¿Cuál fue el primer puesto de mujeres para Marianela? Primer puesto de mujeres para Marianela, bueno, felicidades por este rendimiento y por esta carrera. Una ventaja considerable sacaste y bueno, te llevaste el primer lugar. Ay, sí, no lo puedo creer. Es la primera vez, pero la verdad que sí que estoy recontenta. No charlábamos recién fuera de cámara, que fue una carrera agotadora a pesar del resultado. Fue muy cansadora, sobre todo cuando hacías la transición de Sendero a Médano y me costó mucho la hidratación en la mitad. No veía la hora que llegara el kilómetro cinco y pico para hidratarme y después el último kilómetro cuando ya querés ver el arco de llegada porque ya no va más. ¿Frenaste un cachito o no? Sí, frené en dos sectores chiquititos para subir el Médano y ahí la gente me alentó y dije, bueno, dale, Marianela, seguí. Y después en el medio también, en una parrecita del Sendero, pero si no después creo que le metí. Bueno, el primer puesto se queda para Pinamar. ¿Corres con una pequeña ventaja por conocer estos lugares? ¿Crees que existe eso o no? Yo creo que sí. Yo tengo bastante fuerza en las piernas y el entrenar acá en nuestro terreno, la verdad que por sobre por ahí el que es de afuera, yo creo que nos beneficia. Bueno, ¿a quién le querés dedicar este triunfo? Bueno, al grupo donde yo entreno, que es Forrest, que siempre me revancan, a mi familia, que me reacompaña y bueno, a todos los que corren, que les gusta y que sigan entrenando porque si te lo propones, lo podés lograr. Felicitaciones por haberte subido al podio en los 8K aquí en Cariló. Una carrera espectacular en un día grandioso y con un gran rendimiento de tu parte. Sí, la verdad que contento. Hacía rato que no corría acá en los senderos. Lo último que corrí fue el Dua de Pina, solo, pero bueno, esto era algo distinto y los senderos estaban bastante cansadores. Estaba pesada la arena, ¿no? Y el día también. Sí, entre el calorcito y la arena, ahí adentro como que te abombabas, así que eso costó. Me costó más eso que el MEDA, no te digo la verdad. Porque el MEDA corría viento por lo menos. Bueno, una carrera muy familiar también, ¿no? Al mismo tiempo se anotaron los que querían competir como ustedes y muchas familias a disfrutar del día. Tienen un espíritu, una atmósfera distinta. Yo me sorprendí, pensé que iba a haber menos gente, pero no por nada, ¿no? La verdad que un montón. Habían dicho algo de mil, mil y pico de corredoras, así que la verdad que muy buena, muy buena. Bueno, acá entre nosotros, ¿cuál fue el tramo más complicado de la carrera? Que dijiste, ay, Dios, ¿qué hago acá? Después del MEDA, ¿no? Después del MEDA lo que quedaban, creo que tres kilómetros, más o menos, porque ya los senderos los empecé a sentir y ya dije, ¿para qué vine? Pero bueno, ya sabía que faltaba poquito, así que ya está. Bueno, pero ni siquiera estás transpirado. No, sí. Ya me sequé un poco, caminé. ¿A quién le querés dedicar esta medalla? A mi novia primero, que estaba trabajando y no pudo venir, así que se lo dedico a ella, a Gus. Y después... ¡Es hinchada ya! Sí, a mis viejos que siempre vienen, a los chicos de Fox, que siempre me hacen aguante, bueno, los de Fores también, a todos, a todos los chicos que siempre están, así que a todos. El tercer puesto de los 15 kilómetros se va para Villa Gesell. Bueno, felicidades, Federico, por este rendimiento. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento de haber participado y haber logrado esta posición. Bueno, conocías un poquito el terreno, la geografía, pero nunca habías corrido exactamente en este lugar. Claro, sí, lo había visto en el video, más o menos, me imaginaba alguna vez que otra haber venido en la moto, a correr de chico. No conocía, pero sí, allá entreno en Gesell, en los senderos del otro lado, del sur, digamos. Tenés una buena preparación atlética, contanos a qué te dedicás. Mi profesión soy guardavidas en verano y trato de mantener todo el año, en la pileta, en la bicicleta, salgo a correr. Miro mucho triatlón, que es algo que me motiva y me ceba como para motivarme. ¿Y hoy qué fue lo que te cebó? Y hoy los compañeros, los que venían de Villa Gesell y el contexto de la carrera, que es multitud también. Creo que es la primera vez de la pandemia que corro una carrera cita de tan grande magnitud, la gente, y la verdad que es incentivo y motiva. Bueno, me metiste pata porque al puntero lo venías viendo, lo seguiste en gran parte de la carrera. Sí, Roberto, un grande, vengo compitiendo con él en la carrera de Villa Gesell y la carrera iniciamos paulatinamente de a poco, un paso primero regulando y ya después donde llegamos en los médanos, ahí se puso duro para todo y había que regular ahí en las subidas y sí, como decía, lo veía Roberto que veía ahí. ¿Lo veías grande o lo veías chiquito? No, lo veía chiquito, chiquito lo veía, pero él es muy grande y la verdad que en el sprint final no llegué, lo veía que iba ahí, pero no llegué, muy buen merecida ganó él. Contame a quién le quiere dedicar este triunfo, digamos, porque es una medalla y es un triunfo al fin y al cabo. En principal a mi familia, a mi novia, que siempre están ahí, que me apoyan y también déjamelo dedicar a todo el cuerpo de Guardavidas para que se motiven, para que vengan y entrenen y que no hagan tanto sindicalismo y vamos a entrenar.